Música Iniciamos una nueva emisión de Actualidad Electoral con todas las noticias que usted debe conocer rumbo a los comicios del 5 de mayo del 2024 Esto y más en Actualidad Electoral, acompáñanos Música Hoy en Actualidad Electoral, celebramos los 33 años del Cuerpo de Delegados Electorales Inicia coordinación del transporte para los comicios del 5 de mayo Tribunal Electoral presente en la Feria Internacional de las Flores y el Café Ya se aproximan las fechas para los debates presidenciales Continúan las coordinaciones rumbo a los debates presidenciales El Tribunal Electoral reglamentará la celebración de tres debates presidenciales televisados que serán transmitidos durante los meses de febrero, marzo y abril en cumplimiento del artículo 275 del Código Electoral para promover el voto informado y la transparencia Se vienen desarrollando encuentros para afinar los detalles logísticos de la seguridad durante el primer debate presidencial que se llevará a cabo en el domo de la Universidad de Panamá como la responsabilidad conjunta de los organismos de seguridad de la institución del Ministerio de Seguridad Pública y del Cuerpo de Delegados Electorales Otra de las tareas realizadas es la presentación de la metodología del primero de los tres debates presidenciales presentada a jefes y equipos de campaña de los candidatos presidenciales en firme con el propósito de contribuir con la cultura democrática permitiendo a la ciudadanía conocer sus propuestas de gobierno para que puedan tomar una decisión informada al momento de votar Le correspondió al equipo técnico de la Universidad de Panamá y TVN Media exponer la metodología de este debate en el que se desarrollarán los temas fundamentales como inseguridad ciudadana, caja de seguro social, educación de calidad y el desempleo el próximo 21 de febrero El pasado 31 de diciembre de 2023 cerró el periodo para trámite de cédula por adelantado El Tribunal Electoral dio a conocer la cantidad de jóvenes que hicieron su trámite adelantado de cédula y que serán incluidos en el padrón electoral final para votar por primera vez en la elección del 5 de mayo Luego de cerrado el proceso el pasado 31 de diciembre de 2023 Al cierre del trámite adelantado de cédulas para los jóvenes de un total de 96.376 se tramitaron a la fecha 75.427 cédulas Según estadísticas de la Dirección Nacional de Cedulación se tramitaron un 78.26% de documentos de identidad Continuamos con más de Actualidad Electoral y el pasado 10 de enero el Cuerpo de Delegados Electorales celebró su 33 aniversario Es por ello que hoy nos acompaña el presidente del Cuerpo de Delegados Electorales Fausto Fernández Bienvenido licenciado Buenos días, gracias Ingeniero, ¿cómo nace esta iniciativa del Cuerpo de Delegados Electorales aquí en Panamá? Esa iniciativa fue traída por los magistrados Eduardo Valdés Magistrado y los ex magistrados Denis Allen Fría y Guillermo Márquez Amado Después que ellos se encargan en el año 91 del Tribunal Electoral ellos están buscando fórmulas y cosas que vean que sean factibles de hacer aquí en Panamá y que además garanticen un proceso democrático transparente y lleno con todos los controles En un viaje a Costa Rica ellos se enteran del Cuerpo de Delegados de Costa Rica que fue fundado, bueno, tiene desde el 48 está fundado inclusive aparecen en la Constitución de la República los delegados electorales como una figura que sirva para armonizar, negociar, mantener la calma, mantener la paz, mantener el respeto y garantizar que los procesos se realicen con transparencia Precisamente garantizar la paz y ¿cuál es esa importancia de la figura del delegado electoral dentro de ya el mismo torneo? Bueno, la más importante es que haya mucha paz, haya tolerancia lo más importante es que haya tolerancia, eso nos va a generar paz y obviamente con eso podemos tener una facilidad de respeto a los resultados yo creo que eso es lo más importante, que haya tolerancia a paz que haya tolerancia, respeto y por consiguiente tengamos paz y volvamos a tener otro proceso electoral bien llevado sin ningún tipo de problemas en ningún momento Precisamente, ingeniero, ¿cómo se prepara el Cuerpo de Delegados Electorales para el próximo 5 de mayo? Bueno, durante estos meses hemos estado capacitando a nuestros delegados electorales en diferentes opciones que tiene el tribunal los hemos estado enseñando cómo funcionan las mesas también hicimos el manual del delegado y cuáles son las funciones específicas que realiza el delegado electoral para no confundir la figura si bien somos representantes de los magistrados, no somos magistrados entonces, no confundir la figura y pensar que nosotros en todos los procesos resolvemos problemas que no nos corresponden así que nos hemos estado participando básicamente en entender cuál es nuestra función entender qué hacemos sobre todo qué hacemos el día de las elecciones y también ahora hemos iniciado el proceso de hablar con los candidatos primero estamos hablando con los candidatos a presidente de la república y después con todos los candidatos a todos los puestos de elección en todo el país para que sepan que el cuerpo delegado electoral es la persona encargada o el ente encargado de organizar todos los eventos electorales de cada uno de los candidatos para que no choquen y casualmente como objetivo para que haya paz y haya tranquilidad y no haya problemas Muchas gracias ingeniero por estar con nosotros aquí en Actualidad Electoral y precisamente para finalizar algunas palabras que quiera darle al cuerpo de delegados Bueno, quiero felicitar a todo el grupo somos casi 900 en este momento estamos muy entusiasmados por participar y por cubrir nuestro deber y nuestro trabajo que tenemos que hacer así que yo a todos les deseo muchas felicidades y que sobre todo tengan siempre presente en su pensamiento que tenemos que ser tolerantes tenemos que ser amigables componedores resolver los problemas para que no haya ningún tipo de actividad que no esté cubierta y que nos pueda ocasionar problemas de tranquilidad y paz Tribunal Electoral inicia la coordinación del equipo rodante, marítimo y aéreo para los comicios del 5 de mayo El artículo 141 del Código Electoral establece la obligatoriedad de las instituciones públicas de poner a disposición del Tribunal Electoral toda su flota vehicular ocho días antes de la elección general y hasta tres días después de finalizada la votación incluidos automóviles, lanchas, barcos, aeronaves y cualquier otro medio de transporte que sea útil para el traslado de personas o carga La Comisión de Servicios Administrativos del Plan General de Elecciones Plagel se reunió con los enlaces de las diversas instituciones del Estado con el fin de verificar la información y posteriormente comunicar el equipo rodante, marítimo y aéreo que se requerirá el día de los comicios Y el Tribunal Electoral estuvo presente desde la Feria Internacional de Boquete Los servicios del Tribunal Electoral de Panamá se trasladaron a la Feria Internacional de las Flores y el Café en su 51 versión del 11 al 21 de enero del 2024 con un stand innovador habilitado para recibir a todos los visitantes de este importante evento ferial Los ciudadanos accedieron a los servicios de cedulación, organización electoral y registro civil También pudieron realizar sus trámites por medio del kiosco multiservicio para obtener certificados de nacimiento, defunción, matrimonio y solicitud de duplicado de cédula La inauguración del stand del Tribunal Electoral estuvo a cargo de la colaboradora Guadalupe Valdés de la Oficina Distrital de Boquete con 42 años de servicio en la institución acompañada de las directoras encargadas de Chiriquí Mayra Espinosa, Martina Isaac y Carla González ¿Sabes qué es y qué hace el Cuerpo de Delegados Electorales? Pues aquí te lo explicamos El Cuerpo de Delegados Electorales, también conocidos como los Guardianes de la Democracia son voluntarios que representan al Tribunal Electoral y tienen como misión ejercer y velar por el cumplimiento de las normas electorales para los diversos procesos electorales del país Todo empezó en 1990 cuando un grupo de ciudadanos fueron invitados al Tribunal Electoral donde se expuso la idea de crear el Cuerpo de Delegados Electorales una idea ya implementada en Costa Rica Avanzamos hasta el 2024 y el Cuerpo de Delegados Electorales cumple 33 años de brindar su asistencia al Tribunal Electoral Para ser parte del Cuerpo de Delegados Electorales debes cumplir con tres requisitos ser ciudadano panameño mayor de edad, no haber sido condenado por ningún delito común o electoral y no estar escrito en ningún partido político Para aplicar al Cuerpo de Delegados Electorales solo debes ingresar a tribunalcontigo.com y llenar el formulario de aplicación Luego, procedes a juntar en la página el formulario junto a los otros documentos señalados para enviar tu solicitud Los documentos solicitados son el formulario de ingreso con tu firma, récord policivo y hoja de vida También puedes aplicar acercándote a las oficinas del Tribunal Electoral en Ancón y en todas las regionales del país Sabes, si ves el delegado electoral en el área es porque llegó la hora de concluir con la democracia y ejercer tu derecho al voto Y recuerda, ¡pasa la voz! Mantén presente estas fechas Desde el sábado 3 de febrero al jueves 2 de mayo es el periodo habilitado para realizar campaña electoral El padrón electoral final será publicado el próximo 5 de febrero del 2024 Y desde el 23 de abril al jueves 2 de mayo es el periodo habilitado para que todas aquellas personas que se inscribieron en el voto adelantado puedan ejercer su derecho al voto Iniciamos el conteo regresivo para la elección general del próximo 5 de mayo del 2024 Finalizamos esta emisión esperando que usted haya disfrutado de todo el contenido que preparamos Recuerda que puedes apoyar el Pacto Ético Digital ingresando en www.pactoeticodigital.com No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras como arroba te panamá O visitar nuestra página web www.tribunal-electoral.gob.pa Para conocer todas las actividades que realiza esta institución Se despide de ustedes Kimberly González y Yaridelis Hurtado No sin antes recordarles que esta es una producción de la Dirección de Comunicación del Tribunal Electoral Nos vemos en la próxima